Música Baby, fly, fly How to y yo Volando entre el sol Tonight, oh baby Baila conmigo, está conmigo Y no me diga de no Oh baby, I love you Oh baby, I love you so I love you After midnight, there's no sorrow I'm looking for tomorrow The rising sun The world around After midnight, there's no fire I'm looking for desire You will take me high Deep into the night Fly to the rising sun Escucha Héctor Hino Y baila todo el mundo High, deep into the night Sube las manos arriba, está profundo Fly to the rising sun Escucha Héctor Hino Y baila todo el mundo High, deep into the night F-250 F-250 Brancona Volume 4 Hila todo el mundo Tuve las manos para arriba, está profundo Porque el mundo busca el jazz Y hace sol y felicidad Y tú no me mentirás Ven conmigo a bailar Escucha Héctor Hino Pa' gozar Y tú no me engañarás After midnight, there's no sorrow I'm looking for tomorrow For the rising sun People on the run After midnight, there's no fire I'm looking for desire I'm looking for desire You will take me high Deep into the night Fly to the rising sun Escucha Héctor Hino Y baila todo el mundo High, deep into the night Sube las manos para arriba, está profundo Fly to the rising sun Escucha Héctor Hino Y baila todo el mundo High, deep into the night Conquesta noche, es tonight I'm going to fly, flow Baila todo el mundo Luz de las manos para arriba, está profundo Fire to the apparently Baila todo el mundo CT blew Baila todo el mundo Super copying E finden Ceridio Fórmula Fórmula Ver ¡Suscríbete al canal!